¡Vamos todos preparados para una aventura más! ¡A buscar el pan, pan, pan! El lorito ya nos dijo que se viene algo especial, espectacular Así que alístate, el pan ya preparé, no sé qué pasará Ningún día es igual, contigo lucharé, lo pasaremos bien No importa lo que el lorito planeé La hora ya llegó, vamos, ven, juguemos Creemos un mundo para todos, todos Vamos a construir, por madera voy a ir Para hacer la casa donde vamos a vivir La hora ya llegó, vamos, ven, bailemos Este mundo es para todos, todos Vamos a disfrutar La fiesta va a empezar y hay algo que no puede faltar Todos traigan un pan, 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 pan Vamos todos, minaremos para conseguir el diamante Iremos a leer, no tan pronto el lorito ya nos dijo que es lo que hay que hacer Vengan, síganme Eh, 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 superhéroes ser Seré mini youtuber Tendremos dragón, bebé Cazador A correr Pistola de portales Moces yo descubriré Y a trolear a Hardy les enseñaré La hora ya llegó Vamos, ven, juguemos Creemos un mundo para todos, todos Vamos a construir Por madera voy a ir Para hacer la casa donde vamos a vivir La hora ya llegó Vamos, ven, bailemos Este mundo es para todos, todos Vamos a disfrutar La fiesta va a empezar y hay algo que no puede faltar Todos traigan un pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan Gracias por ver el video.